el reconocido actor césar bono se encuentra inmerso en una batalla legal para recuperar el control de su propiedad esto ocurrió después de que reportara el año anterior que una mujer de nombre jessica su inquilina acumuló más de un año de arrenda sin saldar el conflicto se intensificó cuando la inquilina acusó a bono de amenazas situación que ha llevado al actor a utilizar los medios para aclarar la situación la controversia creció tras la difusión de un audio donde presuntamente bono le adverte a jessica sobre unas sorpresitas ante esto el actor de defendiendo al cavernícola rechaza categóricamente haber realizado tal acto contra su arrendataria no reina no es real al igual que los carritos de cars esa no es mi voz no sé quién fue pero jamás he amenazado a la señora a su hijo no lo conozco tampoco amenace a su ex esposo ni al niño que dice que lo amenace no lo conozco conozco a su hija que se llama azul pero al niño no lo conozco además el día del vídeo yo no fui a la herradura el artista también se mostró dispuesto a que comparen su voz con el audio mediante un perito ya que está seguro de que nunca hizo algo así contra jessica incluso destacó que no es la primera persona que sufre un caso similar ante las declaraciones de cesar bono en sale el sol argumentaron que probablemente se trate de inteligencia artificial o de un doble del actor ya que prestando atención aseguraron que se escuchan diferencias además el actor asegura que después de que se filtrara el audio llamó a la cantante dulce y descubrieron que le pasó lo mismo con un inquilino que creó un audio falso similar al de jessica hagan de cuenta que estamos hablando dulce y yo y era como si fuera la misma gente que quiere decir eso que es un modus operandi